Compré esto que se veía re chiquito en la foto y me llegó y es enorme y me quiero matar y me llegaron estas cajas para armar, para hacer la mudanza y no sé cómo armarlas, pensé que me llegaban armadas, o sea, ¿qué hago con estos pedazos de cartones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También me están diciendo que Dallas Reviews ha con un video de la madre Teresa y me están diciendo, ¿Dallas está copiando de vos? Tipo, no chicos, ahí ya se creía re importante, ahí el Rubio se está copiando de vos, bueno, no, todos hablamos de todos los temas chicos en YouTube, es YouTube, o sea, no hay temas que uno toque y que sean temas originales, o sea, así que nada, está todo bien. A medida que pasan los días, el pelo no está como mejor y a la vez peor, porque está como medio prendido fuego, ¿no? Esto es algo que es al tacto, esto es una virulana, con esto podría limpiar una sartén. Pero no está el color como más asentado, ponele. Ay, no les contesto, lo conté en Twitter, pero no acá. Me llegó una premezcla de mi jingle, ay, no, 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 bien que está quedando, porque a ver, ahora los voy a blanquear con ustedes, esto lo voy a blanquear con mejores amigos nada más, porque todavía no sabía si iba a quedar bien o iba a ser una verga. Pero me mandaron una premezcla la semana pasada y me editaron la voz como si fuera un trapero y me dijo el productor, es que pensé que la querías así. O sea, la querría, sí, sí, hiciera trap, pero hago música para trolos, tipo, como música pseudoelectrónica. Entonces, nada, le dije, orientémoslo de esta otra forma. Me dijo, pasame refes, ok, y le pasé Katy Perry. Y es como, ah, tipo, me la mandó ayer y estoy como que está muy bueno. O sea, siento que es una bomba. Y no saben el momento oscuro por el que pasé, porque cuando me llegó la premezcla, con mi voz trapera, imagínense lo que puede ser mi voz trapera, es poco, es como, es bizarro, ¿entienden? Entonces yo me puse, me re angusté porque dije, boludo, yo vengo como re con este tema, viste, el disco, el disco, el disco, pensando que va a quedar bien, pero ahora, después dije, me llegó esta verga, por Dios. Pero falsa alarma porque ahora sí quedó genial y estoy como, quiero que salga ya, pero no va a salir ya, porque tengo que filmar el video todavía. Estas marianas las amo porque van a un velorio y en vez de velar al muerto o acercarse a la familia y decirles algo, se acercan a la familia pero le dicen nada. El año pasado murió mi mamá y se ponen a llorar y se empiezan a hablar de ellos. Señora, murió otra persona, ¿puede parar de hablar de usted? ¡Naaa! ¡N fitness! ¡Ndet Banigzi! ¡N teeBji! ¡N tTOB nieStan Zan 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 ¡N leveraging a los by-nya! ¡N찮 Zan 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 ThroughAL Estoy refumado y me olvidé de cocinarme Y no quiero comer pizza otra vez a la noche Es tipo, dieta, dieta Pero qué paja Es como si no estuviera haciendo papa Herbita, nada más Alimento más obvio del mundo Pero qué paja que me haya dejado estar Y para cuando ya estoy fumado Que tipo, yo fumado Envío a la gente que pueda hacer cosas fumado Yo no puedo y me está costando muchísimo Ahora tengo que rayar esa zanahoria acá Encima compré un kilo de peras Que yo ya las estaba saboreando Y el verdurero, que encima se verdurero con miedo de confianza Boludo, por qué me vende esto Que no lo puedo comer, tengo que esperar que madure Ni siquiera sé cuánto tiempo hay que esperar para que madure Pero no va a madurar ahora en una hora que es cuando lo necesito Ay, me reataqué por una pera, ¿no? Perdón, me pegó violenta, me pegó emocional violenta No, pero vino cuando compras algo Que es como tu chocolate Porque no, no puedo comer chocolate, pues dieta Pues estrella pop, entienden, tengo que estar bien Yo les conté como le dije a mi mamá que quería ser cantante Cuando tenía tipo 15 años O 19 Me grabo yo mi voz en un cassette Canté una canción de las Spice Y le digo a mamá, escucha Y le doy al Walkman Tipo, le pongo auriculares, play Y me voy corriendo Dramática, tipo, y rompía el llanto Y me encierro en mi habitación Y le digo, cuando termines, avísame Y ella ahí me llama Y yo voy Y no le digo nada Y ella me dice Parece una Spice Gear resfriada Y para mí fue como Ay mamá, ¿en serio te parece dejándome una Spice Gear? Yo me puse re feliz Y mi vieja me miró con cara de No era algo lindo lo que te dije Tipo, para mí era el mejor halago Imagínense cantar como Como Jerry Halliwell Es como Goals Y me fui feliz Feliz Ah, bueno, así fue como le conté a mi madre Tengo que rayar esas zanahorias Estoy colgando, haciendo historias Ay, qué paja ¿Por qué no la venden rayada? ¿Por qué venden zanahorias así? Si nadie las come así Nadie Que las venda ya como las comemos Que pongan a una persona en las verdulerías A hervir zanahoria Que ya te las vendan hervidas O sea, no es mucho más práctico Chicos, la ensalada que me hice, eh Pero no, no, no Súper completa Como tipo todo Todo, todo le puse Bellos Quiero recomendarle a mi electricista De confianza No, pero vino a mi casa Me hizo toda una instalación eléctrica Re compleja En mi departamento nuevo Y nada, lo recomiendo Porque es lo más Así que si necesitan uno Que haga las cosas bien Llámenlo Lo sabemos Me están diciendo que las peras de invierno Son así Son duras Verdes Yo compré hace dos días Y eran amarillas la verdad Pero bueno Capaz cambio de estación Y no me di cuenta Voy a probar O sea, mal les vale Que sea verde Porque voy a gastar una pera En probar Si es cierto Ah, está bien Está bien, en serio Poco duro Chicos, me cayó como Lo he roto esa pera Y entro ahora en los privados Porque no había entrado antes Y me están poniendo todos Que me estaba boludeando esa chica O sea, me comí una pera Que no estaba Que le falta como tres semanas Para madurar La puta madre